Ya, creo que es en nada. Ya, creo que es muy importante. Para definir a class, a class keyword is used. Class, suppose, demo. The class structure defined in the public is access specifier. Dollar. Dollar. Put a variable. Public. Dollar y. X and y data variable. Function defined in the function keyword. Function defined in the function keyword. Dollar. X. Then this. X. This keyword means for member variable initialization. This equals to dollar X. This keyword means for member variable initialization. This equals to dollar X. Table alignment. There. Covid. There. 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 ¿Cómo funciona mi defensa? Get. Get. Return. y 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 Gracias. 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 Thanks. Gracias. Juan Junie. Gracias. Gracias. Hola. Gracias. I have one last hear SomeoneWe can tie a defining statement. Thank you very much, I will tell you the times I need to tell the time. First I will己 self-define it IRA. Yes, it's my declaration. el 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 y 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 Gracias. 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 si lo haría php suppose $1 price ¿Qué es la TITLE? ¿Qué es la TITLE? supose mode of function define gorji class class name is suppose mine class mine class 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 Gracias. 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 is equals to class name my class mu my class. I have called the function of 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 the function y 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 is used for checking uh which is used for initialize the member variable okay constructor always uh used to initialize the member variable and object property upon creation of the object okay the constructor define it is a special method which is used special method which is used for initializing the member variable there lies the member variable constructor name in php constructor is defined in php constructor is defined constructor is defined by double underscore double underscore construct method okay that means we're using double underscore construct okay ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es eso? Construct 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 with parameter $8 $20 $8 $8 This is the constructor Function Y es el valor, pero yo le hago a. $1. Ahora, yo le hago a object. $ i equals to. Gracias. 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 Object I display. Undefined value is... Undefined value... Undefined value... Undefined value... Undefined value... Undefined value... Undefined value...